Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y en esta emisión entrevistamos a la periodista y fotógrafa cubana Luz Escobar, quien después de soportar años de amenazas, persecución y control permanente del Estado, salió de su Cuba natal cuando la integridad y libertad de sus hijas adolescentes se puso en peligro. Escobar reside en Madrid desde el 2022 y ese mismo año fue galardonada con el Premio Internacional de Periodismo otorgado por el periódico español El Mundo por su valiente labor en la categoría de libertad de prensa. Hoy trabaja desde España para el medio Diario de Cuba que se edita y se publica fuera de la isla. En esta edición de Conversando con la Voz de América tengo el placer de darle la bienvenida a Luz Escobar. Gracias Luz por atendernos. Muchas gracias también por hacerse eco del periodismo cubano que ha tenido que exiliarse y un gusto saludarte. Para que nuestros oyentes la conozcan un poco más, cuéntenos un poco por qué decidió ejercer el periodismo en Cuba y cuán relevante era para usted que ese periodismo fuera independiente. Bueno, primero que todo vamos a ubicarnos en el tiempo. Mi primera relación con internet comienza en los años 2008, 2009, 2010, es cuando la esposa de mi papá, Joani Sánchez, se abre su blog en internet y comienza también a tuitear, a consultar diarios digitales, algo que para todos los cubanos, de manera general, era un total misterio, ¿no? Joani que tiene una inquietud por la tecnología bastante fuerte, aprendió con tutoriales, como decimos nosotros en Cuba, cacharrió, o sea, intentó por todas las vidas posibles, aprender y aprendió. Y comenzó una cosa que se llamó la Academia Blogger y ahí dio clases sobre esto. Entonces yo estuve recibiendo clases sobre eso y me hice mi blog, comencé a subir mis fotos, me abrí mi cuenta de Twitter, comencé a tuitear. En aquella época no se tuiteaba como hoy, se mandaba por SMS y tenía el costo de un dólar cada SMS. Además, tuiteabas así, porque no tenías manera de ver las reacciones. Entonces, bueno, pero servía mucho para denunciar cuando alguien había sido arrestado, cuando alguien había sido golpeado por la policía o alguien estaba en peligro, ¿no? Cuba es un país donde por manifestar las ideas contrarias al régimen estás en peligro. Entonces en ese contexto entro yo en internet como fotógrafa. Así fue. Después de eso, en 2014, Joani decide abrir su diario digital, que todavía dirigen desde Cuba. Hay que recalcarlo. Muchos periodistas se han exiliado, pero muchos quedan todavía en Cuba. Y entonces yo me sumé al equipo. Ella me invitó a trabajar como fotógrafa y también a llevar la cartelera cultural que se hace en 14 y medio. Y así entré. Comencé a hacer pequeñas notas, a cubrir manifestaciones, a cubrir, por ejemplo, cuando pasaba un ciclón, un tornado, alguien que perdía su casa, un derrumbe. Y poco a poco fui también haciendo reportajes, entrevistas. Y es un entrenamiento. O sea, sabes, el periodismo se aprende en las escuelas, pero también se aprende haciendo periodismo. Y así lo aprendí yo. Me motivé porque en las portadas de las publicaciones oficiales, que son las que están permitidas por el Partido Comunista dentro de Cuba, no está reflejada la realidad de Cuba. Entonces, esa pasión que tenía Joani y que también tiene mi padre, que es periodista y que empezó en la prensa oficial y pagó el precio de ser honesto en sus publicaciones con la expulsión de él, de su puesto de trabajo, con ellos aprendí la importancia de reflejar en los periódicos, en las publicaciones, la realidad. Y no hacer propaganda política y no hacerse eco de agendas que son, al final, intereses que responden a un poder. Entonces, por ahí vino mi pasión de contar esa Cuba que no estaba siendo contada. ¿Hacía periodismo político? Bueno, en Cuba todo lo que es diferente al discurso oficial se convierte en periodismo político porque el gobierno lo interpreta así, no porque tengamos un reflejo de una agenda política. Nuestro reflejo es el de los cubanos. Nosotros queremos reflejar en los diarios esa verdad, esa realidad que está latente en las calles cubanas y que el régimen se empeña en ocultar. ¿Cómo fue el primer atisbo de persecución que vivió en Cuba y por parte de quién? Desde el mismo momento en que yo empiezo a trabajar en 14 y medio, la policía política, agentes de la seguridad del Estado y oficiales de la policía se empeñaron en impedir que yo llegara a ciertos lugares. La primera vez que me visitaron en mi casa para decirme que yo no podía salir a la calle fue cuando la convocatoria de Tania Bruguera a la Plaza de la Revolución para un performance que ella iba a hacer ahí. Me tocaron a la puerta y me dijeron mañana no puede salir y no fueron a vigilarme al otro día. Me dejaron a ver qué yo hacía y yo salí. Como en efecto fui a la redacción, trabajé un día normal. Entonces la opción que ellos aplicaron en ese momento fue sitiarnos en la redacción y ahí en la redacción hubo un cerco policial que no nos dejó salir ese día de la casa. Mi padre terminó detenido. Fue un día donde ocurrieron muchas detenciones arbitrarias. A partir de ahí, como se dieron cuenta que yo no obedecía sus órdenes, entonces comenzaron a ponerme vigilancia cada vez que había alguna convocatoria para una marcha, cada vez que, por ejemplo, ocurría un suceso que ellos consideraban que yo iba a ir a cubrir o cualquier día que fuera una fecha significativa para el régimen. Por ejemplo, un primero de mayo tuve vigilancia desde que empecé a trabajar en el diario independiente. Y desde ese día que le tocaron la puerta y que le dijeron no puede salir mañana, y obviamente usted desobedeció, hasta el momento de salir de Cuba y de llegar a España. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron nueve años. Si en un principio eran simplemente en esas fechas históricas o cuando había alguna convocatoria, ya cualquier susto que hubiese en las redes sociales significaba que yo tenía vigilancia. Si podemos poner una fecha de cuando se intensificó este acoso de la seguridad del Estado contra mí, podemos ubicarlo muy claramente después del 27 de noviembre, cuando un grupo de artistas se manifestó frente al Ministerio de Cultura a raíz del desalojo violento que hizo la seguridad del Estado en la sede del Movimiento San Isidro donde había un grupo de artistas intelectuales y activistas acuartelados ahí exigiendo respeto a los derechos humanos, respeto a la libertad de expresión, la libertad de rapero Denis Solís y otras demandas. Porque este grupo estaba siendo muy acosado, llevaba meses con vigilancia, con represión, con detenciones arbitrarias, golpizas. Terminó con este desalojo forzoso que conmocionó a todos los cubanos, pero los habaneros que estábamos muy cerca de estas personas terminamos movilizándonos hacia el Ministerio de Cultura. Después de eso, yo estuve 21 días, 18 días sitiada, la vez que más días estuve sitiada. ¿Qué significa estar sitiada? ¿Qué significa exactamente? Bueno, mira, lo primero que tengo que decir sobre estar sitiada es que es algo que ocurre de manera ilegal y arbitraria. ¿Por qué? Porque la ley cubana dice que efectivamente esto es algo que está contemplado en la ley, la prisión domiciliaria, pero para eso tienes que estar con un proceso penal abierto o tiene que ser dictado por un tribunal. Y yo no tengo ni tenía absolutamente nada de eso, ni ninguna de las personas que en ese momento tuvieron vigilancia cumplían ese requisito. Ninguno estaba procesado. Al punto que yo envié una carta a la fiscalía que conservo las respuestas preguntando si ellos me estaban investigando por algo, si yo tenía un proceso abierto y ellos me respondieron que no, que eso era a entances de la seguridad del Estado. Entonces, esto complejiza la situación porque no tienes un documento en tu contra. Simplemente es un oficial parado en la puerta de tu casa. Esto responde a tu pregunta más directamente. Dos oficiales a veces, incluso a veces cuatro. En algunas ocasiones habían dos mujeres y dos hombres. De manera general, eso era lo que estaba en la puerta de mi edificio. Pero esto viene acompañado de una o dos patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria, que las veía yo desde el balcón de mi casa. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo insistía en salir o los forzaba a ellos y los empujaba y salía corriendo, ellos tenían que tener esta fuerza para detenerme y impedirme salir a la calle. Yo, que tengo dos niñas pequeñas a mi cuidado, nunca intenté violentar este cerco, sobre todo porque sabía lo que estaba expuesta después, que era un calabozo cinco horas, seis horas, y yo no podía darme ese lujo porque tenía dos niñas en una escuela o en mi casa que dependen exclusivamente de mí. Qué paradoja, ¿no? Porque quienes no vivimos en Cuba, pensamos que con la muerte de Fidel Castro la vida sería menos compleja, sobre todo para los periodistas, ¿no? Que es nuestro caso. ¿Cómo es el día a día de un periodista hoy en Cuba? El día a día de un periodista hoy en Cuba es, uno, luchando contra la velocidad de Internet que a raíz de que el régimen descubrió que ese impacto en los teléfonos móviles, o sea, de una persona conectada a Internet con un teléfono móvil, se convierte en una herramienta en su contra, ellos han decidido bajarle la velocidad a Internet y eso dificulta mucho el trabajo de la periodística porque te angustia la búsqueda, no te abren las páginas, porque además muchas de las páginas en las que nosotros publicamos están bloqueadas en los servidores nacionales y no abren, hay que entrar con un VPN que hace aún más lenta la conexión. Eso es lo primero, un desafío simplemente tecnológico. Lo otro es la relación que hay en Cuba con las fuentes, porque al ser nuestro trabajo satanizado en las redes sociales y nuestros rostros y nuestras personas satanizadas por el régimen, las personas tienen miedo de dar testimonio a las fuentes, lo cual limita muchísimo nuestro actuar. En un país donde no hay transparencia, en un país donde yo no puedo tocar la puerta de un ministerio a pedir un informe, a pedir datos, entonces esto dificulta mucho la labor periodística. Y a eso se le suma todo lo que te venía contando de la represión que va desde cortes de Internet, vigilancia, cercos policiales, arrestos arbitrarios y en algunos casos con condenadas de cárcel. Hay casos de periodistas, está el caso de Yuri Valle Roca que está en la cárcel y está el caso de Quiñones que está hoy en el exilio, pero que también es un periodista que sufrió cárcel en Cuba por ir a cubrir un juicio donde estaban siendo enjuiciados activistas y opositores. Entonces, esto es un precio que tienen que pagar los que están hoy en Cuba reportando y es un alto precio que dificulta la labor periodística y que genera un gran estrés en la persona, no solamente en el profesional. O sea, es un costo porque muchísimas veces esa represión se extiende a la familia, a los amigos, a las personas que son tus vecinos y eso genera una gran inseguridad y mucho estrés en la vida cotidiana. Le preguntaba a Luz cómo era la vida de un periodista en Cuba, cómo era el día a día de un periodista en Cuba. ¿Qué puede decirme de la vida de un periodista en el exilio? Bueno, en el exilio lo primero que te toca es aprender que lo que has dejado atrás lo puedes recuperar mañana o lo puedes recuperar en 20 años o sencillamente te resignas a perderlo. O sea, lidiar con esos tiempos que no sabes si lo que dejaste atrás mañana lo vas a tener de vuelta o en 10 años, 20, no sabes si borrarlo, si manejarlo. Eso es lo primero. Por lo menos en mi caso lo primero fue lidiar con eso que he dejado atrás. Lo otro es la parte buena. La parte buena es que he llegado a un lugar donde hay libertad, por lo menos más libertad de la que gozaba, de la que no gozaba en Cuba. O sea, yo entiendo que todavía hay muchos desafíos y cuando hablo con personas de mi edad y con jóvenes aquí tienen muchos sueños y muchos desafíos que quieren lograr y que cosas que ocurren en esta sociedad se los impiden. Pero a mí me gusta siempre ponerle sobre la mesa la parte de lo que han logrado y que no ven porque dan por sentado. Entonces eso, por lo que yo en Cuba estoy luchando, tú lo tienes ya y, coño, disfrútalo, aprovechalo. Creo que ver eso es... Y yo lo veo, lo veo porque yo eso no lo tenía en Cuba. Y disfrutar eso para mí ha sido bueno, disfrutar una sociedad más sana, que conectan las ideas con argumentos y los debates con fuentes que están al acceso de todos los periodistas. Eso para mí es bueno, es algo que disfruto. Lo otro es que aprender mucho, aprender mucho es una sociedad totalmente nueva para mí y para todos los cubanos, yo creo, en cuanto a muchísimos aspectos que en Cuba no tenemos desde lo más básico. Estamos hablando de lidiar con una cuenta bancaria, con una tarjeta de crédito, con nuevas reglas de una sociedad que en Cuba no existe. En Cuba es la selva, literalmente. Entonces son muchos procesos de aprendizaje en los que, desgraciadamente, muchos no logran avanzar, porque es muy duro. El silo es duro. Entonces todos esos procesos van convulsionándose ahí en la vida cotidiana y yo creo que estoy rodeada de personas que lo han logrado. Y eso para mí es inspirador. O sea, ver a otros amigos que han llegado antes, cómo han logrado entender esta sociedad y lanzar sus proyectos, llevarlos adelante con éxito y, bueno, vivir de eso y además estar satisfechos. Es importante en esta profesión también. ¿Cómo es la relación con sus compatriotas desde su medio independiente Diario de Cuba? Diario de Cuba es una relación que tiene periodistas en La Habana, en Cuba, porque también hay en varias provincias, y periodistas aquí en Madrid. Algunos de los que se quedaron en Cuba los conozco de mi época cuando trabajaba en 14 y medio. Otros los he ido conociendo por las redes sociales desde Madrid. Y aquí, por supuesto, la comunidad de periodistas de Diario de Cuba en Madrid es muy unida. Son colegas que oscilan, personas que llevan 15 años, 20 años aquí, y otros que llevan, como yo, un año, dos años. Y nos intercambiamos también tácticas periodísticas, nos intercambiamos contactos para trámites migratorios, nos ayudamos mucho también. Y yo creo que eso es una fuerza, o sea, tratar de solidificar, o sea, de fortalecer ese puñado de cubanos que está aquí en Madrid haciendo periodismo, y en este caso en Diario de Cuba, es muy valioso porque, bueno, superas todo lo que tiene que ver también con estar solo en un país que no conoce, que está apenas descubriendo. ¿Extraña Cuba? ¿Qué extraña de Cuba? ¿Y le gustaría volver? Mira, te voy a ser sincero. Yo no tengo un plan, un proyecto, ni un afán de volver. Estoy muy contenta con lo que estoy logrando ahora y con los proyectos que tengo, y tengo muchísima fe en que van a salir adelante. Pero mi corazón y mi trabajo está en Cuba todo el tiempo. ¿Y cómo lo puedo comprobar cada vez que veo una foto? O sea, en mi cabeza, en mi memoria, en mi día a día no se activa nunca una nostalgia, un deseo, pero cada vez que veo fotografías de Cuba, sobre todo fotografías actuales, o me pongo a revisar mi carrete, se me salen las lágrimas. Es una cosa que como que se activa algo y me veo en esas calles y es duro saber que no puedes volver. Muchas gracias a la periodista cubana Luz Escobar y su testimonio sobre el ejercicio profesional en Cuba y su experiencia de hoy en el exilio. Y a ustedes, gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día, de lunes a viernes, podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Los esperamos. Gracias.